cordial saludo para todos siempre invitándolos a que se suscriban a mi canal y me sigan en todas las redes sociales peor no puede ser eliminado de superliga bueno disputó superliga la perdió de la liga colombiana hace como cuatro partidos está eliminado y de la copa colombia hoy el deportivo cali empata uno por uno en techo frente al conjunto fortaleza uno por uno y también queda eliminado no tiene explicación porque esto es vergonzoso esto parece que no tuviera fondo porque el cali cae 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 caída libre y nadie lo detiene afortunadamente existe esa copa libertadores y que quedan dos partidos para que pueda acceder a octavos de final de copa o sencillamente libertadores o sencillamente vaya a copa sudamericana como tercer lugar en su grupo pero inexplicable que le decimos a usted la audiencia y que le decimos a ustedes los hinchas verdiblancos y al hincha del fútbol que le explicamos cuando el cali monta el equipo de copa libertadores cuando vemos la planilla para enfrentar la fortaleza o es que con un solo jugador que le pagan al deportivo cali por ejemplo teo pagan los 30 jugadores de fortaleza el cuerpo técnico eso la plata lo otro el cali le pasó lo de la américa a los nueve minutos ya ganaba el partido no cero una jugada bien construida por velasco ángelo rodríguez que en el giro hace resbalar a pedro franco remata gol uno cero y pensamos bueno el cali se va de nocao lo mismo américa nada equipo plano de chispasos más que estuvo el segundo lo tapó el golero gómez y le estaba costando el conjunto de fortaleza ese temor escénico esa respuesta a una gran final bueno para ellos o una instancia final en nuestro campeonato esta vez la copa colombia frente a un encopetado histórico de nuestro balompié y le costó ese primer tiempo no reaccionaba aunque por allá en los últimos minutos barrero tuvo en tiempo de reposición un remate que pasó saludando el palo de la mano derecha de amores que fue un espía en la primera parte fue un hombre que no trascendió porque no fue exigido la fue un espectador más en el juego y el cali pensamos que el cali mataba el rival y así se fue el primer tiempo 1-0 en la segunda parte lo inexplicable de que lo que está pasando en liga volvió el equipo de liga los 19 partidos que jugó el cali uno que otro bueno este es el equipo en la segunda parte el fortaleza lo superó todo el segundo tiempo le empató el juego y si ellos fueron un poquito más atrevidos han pasado derecho pero empató el juego y entonces con una jugada bien elaborada desde su marquero caldera se va en blanco en el cabezazo termina la jugada bueno termino y descargan la jugada en solís solís centra y aparece parra de buena contextura a marcar el 1 por 1 y la sentencia a la serie pero el cali sin reacción los laterales da miedo da grima el error de aldair gutiérrez imperdonable para un jugador de primera división más la que salió del juego y da ventajas el cali cada que lo ataca un equipo como se llame colóquen el apellido que quiera la razón social que quiera cualquiera alguien hace daño siente su sobra se convierte en ocasiones de gol del rival es permeable por todos los sectores del campo el cali no va a tener que jugar más partidos afortunadamente no queda sino uno de la liga frente a patrota porque esto fue de pesadilla porque cada que enfrenta un equipo colombiano nuestra liga son los torneos de di mayor el cali sale con un chorro de babas como se dice popularmente no pero nadie entró jaro santiago mosquera nada a kevin velasco no lo debe retrasar profesor rafael duoma él no lo retrase le cuarta la salida le corta la ofensividad la explosión como lateral izquierdo es un caos el deportivo cali y con el respeto que merece fortaleza que ganó en francalí su serie pero es un equipo de la vea ese abolengo ese perfume histórico ese esa grandeza donde ha quedado en el cali un equipo que en diciembre estaba todo mundo feliz dichoso de la pelota porque eran campeones hoy no quedó ni la sombra jugadores de muy bajo nivel de baja categoría estateos ya se ya se contagió no parece ángelo se salva por el gol y porque le tocó que salir golpeado lesionado entró lucumí otro chico y desaparecido entró balanta congo ya volvió a a ir al choque va de más a menos en su rendimiento caldera a veces sí a veces no horroroso lo del cali es una vergüenza lo que está pasando con los equipos del valle del cauca ayer fue el rojo hoy es el verde lastimosamente esto ojalá lo levante el cali en los dos partidos que quede copa libertadores porque al menos le da una satisfacción a esta hinchada verde y blanca porque lo de esta copa colombia es pavoroso para el conjunto verde y blanco no tiene otra calificativo lo que ha hecho el conjunto azucarero en los torneos colombianos que la pasen bien y al menos en dentro no tiene un Edinicio